Se encamina al tanque, una pareja que no quiere perder la oportunidad de una buena pesca financiera. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Murillo, fundador de Topíos Cárnicos de Pescado. Ella es mi socia, Valentina Montealegre. Juntos constituimos una empresa líder en Colombia y pionera en la transformación de la tilapia en seis diferentes e innovadores productos. El chorizo, los nuggets apanados en coco, el filete en canal, el filete apanado, el colágeno y la hamburguesa. ¿Podemos probar? Por favor. Con el estómago lleno damos mejores ofertas. Gracias. Gracias. ¿Me puedo caer con el plato? ¿Quiénes son los socios? ¿Porcentajes? El único socio en este momento es Valentina, ella tiene un porcentaje del 25%. ¿Y tú? El restante. La inversión que necesitamos es de 120 millones y ofrecemos un 10% de la empresa. ¿Por qué necesitamos el dinero? Porque la producción nos está quedando pequeña, donde actualmente están los lagos de producción piscícola y donde está el restaurante, que ha sido la forma en la que Topíos se ha dado a conocer y ha fidelizado la clientela. La inversión en la planta necesita de infraestructura y de maquinaria. Además, también necesitamos solicitar tres registros INVIMA para los productos que aún no lo tienen. ¿Este año cuánto espera vender? Mensualmente 13 millones 66 mil pesos. O sea, 140 y pico millones de pesos al año. ¿Qué rentabilidad tiene hoy en día? 44%. Ok. O sea, te incrementaría 21 puntos porcentuales, más o menos. Sí. Suponiendo que alguien ponga los 120 millones de pesos, ¿cierto? El margen pasaría de un 44% a un 65% más o menos. Sí, señor. Aproximadamente. En el ejercicio del año que tienen en curso, sería alrededor de 96 millones de pesos la rentabilidad que tendrían en el ejercicio. O sea, harían el repago. ¿Cómo hicieron para sacar la evaluación? Es decir, están pidiendo la rentabilidad este año por 14 veces. ¿Cómo justifican esa evaluación? El cálculo del 44% de la rentabilidad que nosotros tenemos por topíos viene de saber el precio que cuesta producir cada chorizo, que es de 1,150. Cada paquete tiene 5 unidades. Dado que el precio de venta es 13 mil, de ahí obtuvimos el 44% de rentabilidad. La medida en que la planta nos va a permitir operar en escala, ahí es donde aproximamos que la rentabilidad aumentaría alrededor de... Esa no fue mi pregunta, ¿no? Mi pregunta es, ustedes dicen que la compañía vale 1,200 millones. Quiero entender por qué para ustedes vale 1,200 millones la compañía. Más o menos está valorada la hectárea de tierra en 720 millones, porque no es solamente la tierra, sino ahí también está el restaurante, está la infraestructura, está el distrito de riego. Entonces, por todo eso y por los años de trabajo que tiene y además el know-how, el intangible de la empresa, por eso es que valoramos en 1,200 millones. Me imagino que es un restaurante al lado de carretera, que tiene los lagos para el cultivo de la tilapia y una de las preguntas que les iba a hacer era... Pero, Frank, ¿el restaurante qué tiene que ver? Es el flujo de clientes que le van a dar el voz a voz al producto inicialmente. ¿Tienen buena carta de vino? En el momento, no, pero no. ¿No tienen buena carta de vino? Las ventas del restaurante de carretera son parte de estas ventas de los 100 millones y son parte del negocio. Son parte del negocio. Aquí la inversión es tanto en finca raíz como lo es en el negocio. El negocio es total, es ser socios en el restaurante de carretera que tiene el cultivo de tilapia y que ahora se está potencializando con estos productos para vender. ¿Han hecho algún intento de venta en un supermercado grande de cadenas? ¿Ha habido algún feedback sobre la posibilidad de colocar ese producto ahí? No, y es porque justamente necesitamos estandarizar todo nuestro proceso de producción porque dado que tenemos seis productos diferentes y pues que también necesitamos una producción constante para poder atender a esa demanda constante de los supermercados, entonces por eso primero necesitamos esa inversión para poder luego, no solamente con un supermercado, sino también a partir de varios. ¿Esto tiene invima o no tiene invima? El chorizo, sí. Oigan, yo los felicito. Siento que es un negocio que todavía tiene que probar algunas cosas. Hay que lanzarse a codificar el producto porque es un producto que a mí me sorprendió. Yo la verdad tenía cero expectativa de comerme un chorizo de pescado y me parece que tiene la consistencia del chorizo y no sabe tanto a pescado, creo que va a ser relevante cuando lo venden en supermercados. Pero yo no veo, digamos, mucha cabida en un negocio familiar de finca raíz y del restaurante y de todo este rollo. Y por esa razón estoy fuera, pero los felicito. Gracias. Yo creo que está muy temprano, está delicioso el producto, los super felicito. Y yo adicionalmente no tengo ninguna experiencia en este tipo de producto, entonces creo que no les podría en cualquier caso aportar nada, entonces por eso estoy fuera. ¿Cómo te pareció? No, es espectacular. Él no se ha movido de ahí. No, yo me voy a quedar acá hasta que acabé en el picho. ¿Son fritas las croquetas esas? Sí, señor. Aunque también las hemos probado asadas. Al horno también. Y también quedan bien, al horno. Bueno, te digo algo. El negocio de ustedes es pequeño todavía y tengo un problema fundamental cuando coloco capital en empresas pequeñas que se utilizan en inversión, en infraestructura. Y la construcción de una planta, y más una planta en una industria que precisa aprobación de la autoridad sanitaria del país, es complejo. No es tan fácil. Por ese motivo estoy fuera. Ok. Vamos fuera Leonardo, Andrea y yo. Quedan Frank y el comelón de... De Alex. Llega así y te voy así. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. Les voy a dar los 120 millones que piden por el 30% de porcentaje. Y cuando me devuelvan los 120, bajo el 20%. Pero les falta, les falta todavía escuchar a ver qué tiene para decir acá. No, no necesariamente. Pueden aceptar la oferta de Frank ya. No, porque además queremos escuchar una súper oferta de Alex que está fascinado. Pero quizás se te baje la de Frank. Primero, el producto, como se nota, me encantan. Ya los platos los llevo por la mitad. Supongo que aquí en Colombia es relativamente nuevo. Yo vivo en San Francisco y allá consumo constantemente salchichas de trucha, salchichas de atún. Me encantan. Yo creo que como seres humanos en un futuro estaremos comiendo mucho menos mamíferos. Y muchos más de otro tipo de alimentos. Estoy tentado a hacer una oferta. Y me gusta invertir en emprendedores que sueñan, que sueñan grande. Este año están pensando en crecer solo un 60% cuando algo así por el estilo es para que estén pensando en miles de puntos de crecimiento anual. Cuando tengan esa mentalidad, creo que sería un buen inversionista. Pero mientras tanto, estoy fuera. Vale. Y una oferta franca. Sí. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Trato hecho. Ay, Frank. Muy bien. Felicitaciones. Ay, güey. Gracias. Vamos a potencializar esto. Claro que sí. Ok. El producto demasiado, demasiado bueno. Bueno, somos muy felices porque hoy nosotros unas tilapias pescamos un tiburón. Tiburón que come tilapia, engorda. Jajajaja. Jajajaja. ¡Gracias por ver!